Los adolescentes, o la chaviza, ha comenzado a poner los cortes o peinados a estéticos de moda o estos cortes que son más estéticos. Y hoy te veré las diferentes opciones que podrías estar llevando en este 2021 y también en el 2022. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te pido que me ayudes por favor suscribiéndote en el botón rojo que dice acá abajo suscribirse. A mí me ayuda muchísimo cada suscripción y cada vez que le picas toda la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo y te llegue una notificación hasta tu celular cada vez que yo se va un nuevo video. El primer corte o peinado es el peinado chomp o champiñón como yo le llamo, que para mí vendría siendo una evolución del corte o peinado que te hacían tus papás de honguito cuando éramos niños. Pero este peinado chomp se caracteriza por ser un peinado mucho más limpio, ordenado y estético. El cabello debe estar medianamente largo en la parte superior, principalmente de la parte media de nuestra cabeza hacia arriba. El corte debe hacerse todo a una misma altura o a una misma línea, dejando la parte media hacia abajo de nuestra cabeza con un ligero degradado, principalmente en la zona de las patillas y la nuca. No podemos hacer este degradado un poco más arriba de la zona media de nuestra cabeza, porque el chiste de esto es que se note un poco el cabello largo de la parte superior y que sí de un efecto de honguito o champiñón. Este corte o peinado lo pueden llevar personas de cabello lacio u ondulado o si eres una persona de cabello rizado 3A, también puedes llevarlo. Se les ve muy bien principalmente a las personas que son de cabello delgado y sin tanto volumen, ya que al ser un peinado solamente con cabello en la parte superior, si tienes volumen o mucho volumen, se te va a elevar y al ser un peinado de honguito, pues no se verá tan aesthetic o tan estético que es lo que se busca con este corte. Aunque si eres alguien con mucho volumen en tu cabello o si eres alguien de cabello grueso, te puedes ayudar rebajándole el volumen a tu cabello y así vas a mantener este look mucho más aesthetic. El segundo peinado es el peinado de librito o el peinado de librito en diagonal. Este tipo de peinados los hemos visto muchísimo desde que inició el año y sin duda alguna una de las redes sociales que lo puso de moda y que todo el mundo empezó a utilizarlo es TikTok. Este peinado de librito es uno de los más buscados y utilizados por los jóvenes en este look aesthetic, ya que el librito da mucho estilo. Este peinado se caracteriza principalmente por llevar el cabello medianamente largo con un partido en medio. Yo ya te hice un tutorial sobre este peinado de cómo poder llevarlo correcta y perfectamente. Es un peinado cómodo y sencillo de llevar que sin duda alguna te va a dar muchísimo estilo. Existen dos variantes de peinados de este peinado de librito. Uno que es con el partido en medio y el otro es igual partido pero en diagonal. Cualquiera de estos dos estilos se ve muy bien, ahora sí que depende qué es lo que tú quieras llevar y proyectar y que se muestre a los demás. ¿Y cuál es la forma que tú le quieras dar a tu look? Como te digo, yo ya te hice un video hablándote de este peinado, cómo hacerlo perfectamente. Si quieres puedes ir a verlo aquí arriba y si tú quieres que te haga un video de cómo llevar el corte perfecto para que se te vea mucho mejor este peinado de librito, déjame acá abajo en los comentarios y dale like a este video para saber qué quieres este próximo video del corte del cabello de librito. El siguiente peinado es el peinado de cabello largo con coleta alta. Este peinado es principalmente para mis muchachonas que tienen ya su cabello largo. Pero para poder llevar este peinado ya debes de tener el cabello muy largo, por lo menos rebasándote un poco la altura de los hombros. Y si tú tienes aún tu cabello medianamente largo, que si te llega aquí al cuello, quizás en este corte como Dora la Exploradora, espérate un tiempito más para poder llevar este peinado unos meses más y vas a ver cómo se te va a ver increíble. Ya que este peinado se ve muy bien cuando ya tienen el cabello muy largo. Este peinado consiste en llevar una coleta o chongo alta, dependiendo como le llaman en tu país, coleta o chongo. Llevas todo tu cabello hacia atrás y haces una coleta o chongo en la parte alta de tu cabeza, en esta zona. Puede ser que peines un poquito los cabellitos que se te salgan en la zona de enfrente, pero siempre que quede un look un poquito messy, que no sea tan perfecto, que no se vea como si una vaca te hubiera chupado, te hubiera lamido la cabeza, como decimos aquí en México. Tienen que quedar algunos cabellitos sueltos para dar ese look aesthetic. El siguiente peinado es Melena de León. Si eres un muchachón de cabello largo rizado, es momento de aprovecharlo para este peinado. Este peinado consiste en llevar tu cabello suelto, con mucho volumen alrededor de la zona de tu rostro. Debe parecer un peinado sin esfuerzo, como si así te hubieras levantado de tu cama. Pero recuerda que los peinados sin esfuerzo, sí deben de llevar un proceso, un peinado, un esfuerzo al final de cuentas, pero que parezca que no le hiciste nada a tu cabello. Puedes acompañar y llevar este look y este peinado un poco más aesthetic, pintando solamente las puntas de tu cabello de algún color. Y el quinto peinado es el peinado medio hacia atrás. Este peinado consiste en llevar la parte de los lados muy corto, rebajado con máquina. Pero ojo, la parte de los lados debe ser pareja. No debe de llevar ningún fade. Y la parte de arriba del cabello debe estar medianamente larga. Peinamos todo nuestro cabello de la parte de arriba hacia atrás y listo. Para este peinado puedes utilizar gel, espuma para peinar o pomada. Este peinado es para aquel hombre que quiere llevar un look, un peinado formal, pero moderno. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido y así sepas cuáles son los peinados que estarán de moda en este 2021. Ya estamos en la mitad de este 2021. Pero también puedes llevar todos estos peinados para el 2022. Y ya sabes que está evolucionando constantemente esto de los peinados, cambiando todo el tiempo. Pero sin duda alguna, lo aesthetic se ha quedado por un largo tiempo aquí. Como te das cuenta, estos peinados van mucho al estilo y forma natural de nuestro cabello. Ya quedaron atrás aquellos tiempos en los que utilizamos los peinados súper perfectos, delineados y que el fake súper rebajado y que iba de partes por partes. Ahora dejamos libre nuestro cabello de forma natural y que se acomode como se le dé la gana. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál es el estilo de peinado que te gusta más o cuál es el que te gustaría estar llevando en los próximos meses. Yo actualmente cambio y ya sabes que yo experimento con diferentes peinados y llevo el de peinado de librito y la verdad que me ha gustado mucho experimentar con este peinado en este proceso de crecimiento. A veces como lo llevo hacia atrás solamente como ahorita y a veces se me parte en el medio. Como te digo, estos peinados nuevos a aesthetic es llevar tu cabello libre y que se acomode como quiera. Yo a veces lo agarro hacia atrás y solito se me parte. Ya sabes muchachón que puedes tener más contenido como este a diario en mi Instagram. Así que sígueme en este momento. Me ayudas muchísimo si me sigues ahorita, por favor. Y también no olvides suscribirte en el botón rojo que dice suscribirse porque la verdad cada suscripción es una ayuda enorme para mí. No olvides darle like a este video si te gustó y coméntame cuál es el peinado que estarías utilizando en los próximos meses. Comparte este video con tus amigos para que ellos también sepan cuáles son los peinados a aesthetic que van a estar de moda en este 2021 y 2022. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!